Y dos Tu sangre Si tu le dices A esa estrella Que hoy tu vida No es tan bella Coméntale que una nube Lleva tus penas Y que el amor Que es pasajero En una vida no te llena Porque vives Vives diciendo Que ella es tu Locura Porque vives Vives diciendo Que ella es tu Locura Ella es dueña Del deseo Ella es mi vida Y vives Y vives Bueno Para jugar para la bandera Elusionada para el Cali No existe una frase No hay una metáfora de amor Que a ti te iguale Sos como el sol Que refleja en el mar Y con el brillan las aves Y del amor Que brota en tu piel Que escribe tu sangre Tú eres dueña Tú eres dueña de mis sueños Porque vives Porque vives Y vives diciendo Y vives diciendo Que ella es tu locura 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 Y vives Y vives Y vives Y vives Y vives Bueno Y vives Y vives Y vives Y vives Y vives